Gracias Magda, muy buenas tardes, es un gusto poder saludarte a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión, tenemos listo el reporte del estado y pronóstico del tiempo, les comento las condiciones de nubosidad densa, viento del norte, lluvias, incluso actividad eléctrica, se han estado reportando desde la tarde y noche de ayer sábado en gran parte del norte y del noreste del país, además de Texas y noroeste del Golfo de México, esto consecuencia la llegada de un frente frío, que ya se lo habíamos comentado con anterioridad, además se asocia a un un sistema de baja presión que también va a estar generando nubosidad y algunas lluvias hacia el centro y occidente del país en el transcurso de esta jornada, cabe destacar que en el transcurso de las próximas horas este sistema frontal tiende a avanzar rápidamente hacia el sur y en el transcurso de esta tarde ya se ha estado reportando algo de viento del norte, nubosidad y lluvias, también en el oriente del país y por supuesto en gran parte del Golfo de México hacia el centro y occidente del territorio, este sistema de baja presión también va a estar generando condiciones favorables para que se reporten chubascos a hilados, esto sería lo más relevante en cuanto al satélite se refiere, para los detalles de la ciudad de México, esta tarde estaremos alcanzando cerca de veinticuatro grados centígrados, el cielo soleado cambiando a medio nublado y recuerda que no se descarta algún chubasco a hilado, ya para mañana lunes se descarta la precipitación, hablamos de un cielo libre de nubosidad, nueve con veintiséis las temperaturas, el martes soleado alcanzando veintisiete, igual que el miércoles con un cielo totalmente libre de nubosidad, nos vamos ahora a los detalles de la ciudad de Monterrey, cambian de forma significativa las condiciones el día de hoy, un cielo cerrado, además de lluvias, incluso actividad eléctrica se puede estar reportando, lo que resta esta jornada, la temperatura para esta tarde no rebasa los quince grados centígrados, esto por el paso del frente frío que ya le habíamos comentado, para mañana lunes, nubosidad variable con lluvias de forma ocasional, diez de mínima, dieciocho de máxima, martes soleado doce con treinta, el miércoles llega otro frente frío, no genera al menos lluvias, pero sí un cielo medio nublado y un descenso gradual en la temperatura veinticuatro de máxima, y después el termómetro va a ir descendiendo ya por la noche, estará oscilando entre los catorce o los quince grados centígrados, mientras tanto, ¿qué sucede? En la Perla Tepatía, el día de hoy también está latente la posibilidad de algún chubasco hilado, veintisiete grados de temperatura máxima, el cielo medio nublado, lo que resta esta tarde, el lunes soleado, ocho con treinta, ya se descarta la precipitación, y prácticamente, para martes y miércoles no tenemos cambio en el panorama, nuevamente, veintinuevo treinta grados centígrados, con un cielo totalmente libre de nubosidad. Le comento rápidamente los detalles hacia el sur del país, en Oaxaca, algún chubasco hilado no se descarta, doce con treinta las temperaturas, esta condición también es válida para Querétaro y Tlaxcala, con máximas de veinticinco a veintiséis, nubosidad variable va a estar dominando, igual que en Cuernavaca, alcanzando cerca de veintinueve. En las playas del Pacífico, totalmente soleado, treinta y dos a treinta y tres las temperaturas, en Huatulco, Acapulco, también hacia el área de Siguatanejo, veinticinco para Morelia, con un cielo totalmente soleado, veintinueve para León, esta tarde no se descarta algún chubasco hilado, con cielo medio nublado, esta condición ya se descarta para lunes y martes, esperamos un cielo soleado, con temperaturas que prácticamente no van a tener ningún cambio. Veinticinco para el área de Puebla, también es la misma tendencia de algún chubasco que se puede estar reportando, y las condiciones también son muy favorables para que en el área de Toluca se reporten chubascos ahilados, con cielo medio nublado, la temperatura para esta tarde no rebasa los veintidós grados centígrados, veintitrés para lunes y martes, con un cielo totalmente libre de nubosidad. Le comento rápidamente, hacia el noreste del país, también las condiciones han cambiado notablemente en el transcurso de esta jornada, en todo el estado de Tamaulipas, la nubosidad en se ha estado dominando, además de lluvias con actividad eléctrica, en Reynosa, once de mínima, trece de máxima, en Nuevo Laredo alcanzando trece, también esta tarde, dieciocho para Ciudad Victoria, veinticuatro en Tampico de máxima, y después desciendo hasta los diecisiete, y hacia la parte sur de Texas, nubosidad densa, con lluvias y temperaturas que también han ido descendiendo poco a poco, seis con diecinueve para San Antonio, ocho con con once las temperaturas en Corpus Christi, y en Houston, la mínima es de nueve con máxima de doce grados centígrados. Hasta aquí mi reporte del estado pronóstico del tiempo, regresamos del otro lado del estudio, que sigan pasando buenas tardes, continúen aquí en Milena Televisión.